Así como otras eventos con los que contamos, por los mismos motivos, los datos que se registraron se van a dar acceso al ponente para que haga de ellos un uso adecuado. Bueno, sin más rodeos, les doy la palabra al ingeniero químico Carlos Serrano. Hola José Manuel, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes por darnos este espacio a nosotros y a todos con el fin del emprendedurismo aquí en Querétaro. Bueno, me gustaría saber si podemos hacer alguna pequeña prueba de audio entre todos los que están presentes en esta pequeña capacitación, en caso de que se requiera interrumpir o si tuvieran alguna duda durante la presentación para estarnos seguros de que todo esté funcionando adecuadamente. Igual si gustan prender sus cámaras, pues estaría, se los agradecería muchísimo. No sé si alguien por ahí o no. Y bueno, entonces a Guillermo lo escuchamos en caso de que es alguien más que quisiera ayudarme con una pequeña prueba, pues se agradecemos. Creo que sí se escucha bien todo. Buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Sí, sí se escucha. Y bueno, entonces vamos a empezar con la presentación, con esta pequeña capacitación. Está increíble el micrófono de Guillermo, ¿eh? Hay que tener todos uno de esos. A la orden. Son para nosotros. Gracias. Buenos días. Aquí Beatriz Cepeda de Mermeladas Happy. Hola, buenos días Beatriz. Qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Bueno, presentándonos un poco, nosotros, Regulab, pues somos una agencia reguladora que está especializada en la parte de FDA, que sería la agencia regulatoria de alimentos y así como de medicamentos en Estados Unidos. Nosotros somos un equipo de ingenieros, tanto químicos como ingenieros químicos en alimentos e ingenieros farmacéuticos. Como, pues, suponente, yo formo parte de este equipo desde el año 2022. Tengo experiencia en lo que es la parte cárnica y en desarrollo de fórmulas en cuanto a salsas y ciertos alimentos acidificados, lo que, pues, desafortunadamente, pues, me permite aquí estar presente con ustedes, brindándoles esta pequeña capacitación. Entre el equipo, pues, ya hemos tomado capacitaciones acerca de lo que es el Food Safety y Preventive Controls, que son parte de una de las leyes de Estados Unidos para lo que son los alimentos que son importados hacia ese país. Nuestro equipo está conformado por Arnie Chávez, por Nora Rosales, por Fabiola Fijo, por, bueno, aquí las pequeñas fallas técnicas, por Araldo Martínez, Fabiola Hernández, por Donna Geister, por Mónica Morales y su servidor, Carlos. Bueno, ya dando un pequeño contexto de quiénes somos nosotros y yo resumido, pues, a qué nos dedicamos, pues, ahora sí pasaremos a la presentación del etiquetado FDA, registro y cumplimiento para exportar a Estados Unidos los alimentos, bebidas, suplementos, cosméticos y farmacéuticos. Bueno, nuestra pequeña tabla de contenido, pues, abarcará lo que son los requisitos para exportar a Estados Unidos los alimentos, el etiquetado de alimentos para Estados Unidos, algunas aletas de importación, los cosméticos en cuanto a FDA, medicamentos a FDA y parte de nuestros servicios. ¿Cuáles son los requisitos para la exportación de alimentos a Estados Unidos? Bueno, en esa casa de importación, tenemos registros muy importantes, uno de ellos es el número DUNS. Este número DUNS es considerado como un identificador único de instalación, es una, como una especie de huella dactilar que tienen las empresas, con las cuales, pues, se puede verificar la dirección que están asociadas a los registros FDA. Ahora, ¿qué es un registro FDA? Bueno, de acuerdo a lo que es la ley de la FDA, pues, nos dice que todas las instalaciones requieren estar, que estén involucradas en lo que es la fabricación, el procesamiento, el envasado, la conservación de alimentos, requieren estar registradas en una de sus plataformas, con las cuales, pues, ellas aceptan responsabilidades, así como las declaran de forma voluntaria y, además, aceptan inspecciones por parte de ellos en un periodo que podría ser anual o pueden ir variando. Hay otro tipo de registros, como el registro CITS, que aplica para aquellos alimentos que son de baja acidez o sean acidificados y tengan una alta actividad de agua, como que podrían ser salsas. Entonces, lo más común es un registro CITS para una salsa. Hay otro registro, por ejemplo, que es el Import Permit, que aplica para lo que son frutas y verduras que puedan ser frescas, congeladas, distributadas, cortadas, o que tengan un proceso parecido. Este permiso es especial para cada tipo de producto, incluso para cada tipo de origen, ¿no?, de país. De hecho, cada Import Permit te dice a qué puertos pueden entrar, qué tipo de proceso es especial para cada puerto y, pues, cuáles son las precauciones con cada uno. Los de forma básica serían el número DUNS y el registro FDA. ¿Cómo luce un registro FDA? Es algo parecido a esto en el registro FDA. Pues, primero, se declara que eres una instalación que no es de Estados Unidos. Se te brinda un número de registro y, pues, en este registro tienes el nombre de tu empresa, cuál es tu dirección que va a estar por calle, tu colonia, la ciudad. Tienes que tener un número. Bueno, vas a brindarle en este registro al FDA un número con el cual ellos se pueden contactar contigo en caso de alguna, pues, podría ser emergencia, alguna duda, algún aviso de inspección. Un correo en el cual van a llegar las notificaciones. Y en este registro vas a tener que colocar tu número DUNS, o como les había mencionado anteriormente, que es el identificador único de la instalación. En este registro DUNS también vas a colocar a tu agente o el que te va a representar a la FDA, en el cual, pues, también vas a tener escritos los datos de la gente, como podría ser su nombre, su dirección, su número de contacto y también su correo en donde le van a llegar todas las notificaciones que, pues, como tal, a la instalación le lleguen. En este registro vas a declarar, pues, que vas a hacer productos que sean de consumo humano y justamente en el mismo tú estás declarando que aceptas las inspecciones por parte de la FDA. Hay un pequeño apartado en donde lo haces. Además de eso, pues, tú dices qué tipo de productos elaboras y cuál es tu papel, el papel que desempeñas en ese producto. Cuáles podrían ser almacenamiento, distribución, importador, lo que les platicaba de la manufactura de alimentos que sean de baja acidez. En ese mismo registro tú lo vas a declarar. Ahora, como les mencioné, un registro sí que se aplica para solo los alimentos de baja acidez y de alta actividad de agua. Se ve un poquito parecido a esto de forma resumida porque eso es un documento un poquito extenso, pero ¿para qué sirve? Bueno, este registro sí como tal describe el proceso de elaboración del producto y ayuda a garantizar de forma documental, porque tú hablas de temperaturas y del proceso que le haces a tu producto. Es una forma de garantizar la inocuidad ante la FDA sin que ellos tengan que hacer, por decirlo, una inspección. Obviamente, cuando haces el registro, si surgen ciertas dudas, pues te lo irán preguntando y pues ya. Esa es la forma en la que ellos se aseguran que tú estás elaborando un producto que sea seguro para el consumo humano. Este procedimiento, obviamente, pues lo que ellos buscan es que tú tengas un fundamento científico y pues que ellos, de forma que les garantice a ellos la inocuidad. ¿Cómo es el etiquetado de alimentos para Estados Unidos? Este etiquetado, pues es muy, digamos, se divide en paneles, así como nosotros lo vemos, por ejemplo, aquí en México. En este caso, pues tenemos el panel principal, que es el panel que ve el consumidor a la hora de comprarlo cuando lo está vendiendo en aquel y el panel de información que se encuentra a la derecha de este panel principal mencionado y en el cual, pues ya vendrá información cómo puede ser la tabla nutrimental o ingredientes que ahorita vamos a hablar de ello. ¿Cuál es el contenido obligatorio de la etiqueta para la FDA? De forma obligatoria, tienes que tener declaración de identidad, contenido neto, tabla nutrimental, los ingredientes, tus alérgenos en caso de que tu producto lo contenga, la dirección del fabricante o distribuidor y tu país de origen, en el caso de los alimentos que son exportados para allá, no importados a Estados Unidos. ¿Cuál información no es obligatoria? Las ilustraciones o las imágenes. De hecho, las ilustraciones o las imágenes pudieran considerarse como algo que, de cierta forma, induce a confundir al consumidor. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Qué información no es obligatoria, pero sí recomendada? El lote, la fecha preferente de consumo, tu código de barras, que en el caso de Estados Unidos utilizan un código de barras especial. Las instrucciones, esto ya irá dependiendo del producto. Por ejemplo, si es un producto para preparar, no sé, algún pan, pues tendrás que agregarlas. Y las advertencias que también irán dependiendo de acuerdo a tu producto. Ahora, ¿cómo se divide la información de acuerdo a cada panel? Primero tienes la declaración de identidad, que es el nombre común o la descripción correcta de tu producto, que no debe de inducir a confundir al consumidor en cuanto a colores, en cuanto a tamaños. Debe de decir algo muy breve, pero que destiga bien tu producto. Esto, tengo que aclarar, la descripción no cuenta como, por ejemplo, el nombre del producto. Si, no sé, hacemos papas a la francesa y les ponemos las originales, eso en realidad no es una descripción de producto, sino papas a la francesa podría ser en una descripción del producto, ¿no? ¿Qué otra cosa debe de tener? El contenido neto. Este contenido, pues ya dependerá de la presentación, de si es sólido o líquido, y pues en base a ello, bueno, con base en ello, tendrás que hacer tu declaración, ya sea en onzas, libras o en onzas fluidas. ¿Qué se considera algo sólido? O bueno, ¿qué declaraciones tendrán que tener las de onzas y las de libras? Bueno, aquellos productos que sean sólidos, semisólidos, viscosos o mezclas de sólido y líquido. Y todo lo que declares como onzas fluidas tendrá que ser líquido. Aquí, pues, tienes que tener cierto cuidado porque en el caso de que, por ejemplo, tengamos algún líquido que, pues, nosotros consideremos que se deba de declarar como onzas fluidas, si es muy común verlo en peso, tendremos que declararlo en peso. ¿Por qué? Pues porque, como les mencioné antes, lo que FD aquí no quiere es que se confunda o se induzca al error del consumidor. Entonces, tendremos que ahí, pues, acoplarnos y también se hace cierta investigación de mercado en cuanto a eso. Ahora, ¿cuál es el panel de información que es el que les mencionaba que está en la parte derecha del panel principal? Bueno, más bien, ¿qué contiene? Contiene lo que es la tabla nutrimental, que, bueno, este formato se va a ajustar a cada tipo de área que tengamos en nuestra etiqueta. Tiene que cumplir ciertos tamaños específicos y va a tener que cumplir con nutrientes obligatorios que van a tener cierto redondeo. Podemos agregar algunos nutrientes que sean voluntarios. ¿Cuál es la diferencia con la tabla, pues, que tenemos aquí en México? Es que, por ejemplo, allá tiene distintas tablas de acuerdo tanto al tamaño como al tipo de, pues, de producto, incluso al tipo de mercado al que va a dirigir. Después, o bueno, posterior a la tabla nutrimental, se colocarían los ingredientes que solo pueden ser aquellos que estén permitidos por FDA. O sea, serán en orden descendente y en caso de que sean ingredientes complejos, es decir, un ingrediente que se componga por más de un ingrediente, bueno, tendremos que irlos desglosando en nuestra lista de ingredientes. En el caso de que nuestro producto tenga alérgenos, bueno, tendremos que declararlo con la leyenda que, pues, dice Contains. Y, bueno, ya seguido de nuestro nombre del alérgeno, del alérgeno podría ser trigo. Entonces, aquí, esto ya dependerá de la naturaleza del producto que se esté enviando. ¿Qué otra cosa se coloca? Bueno, posterior a lo que serían los alérgenos o de los ingredientes, sería la distribución, el distribuidor o el fabricante. Esta dirección, pues, debe estar ligada a lo que sería nuestro registro FDA y debe de incluir el nombre de la empresa, la dirección en un orden que sería calle, el número exterior, el número interior, la colonia, ciudad, el estado, el código postal y el país. Como estábamos hablando de productos que son de, pues, de externos a Estados Unidos, colocaremos una referencia a lo que es el país de origen. En este caso, pues, puede ser la leyenda Product of, que sería después de la dirección del fabricante o no del contacto. Este distribuidor o fabricante tenemos que tener en cuenta que aquel que se ponga en la etiqueta será el responsable del producto y que a quien la FDA, pues, pudiera o, pues, preguntará en caso de que haya algún problema, alguna duda o, pues, tengan algunas observaciones, ¿no? Alguna notificación que darnos. Ahora, la tabla nutrimental, que, pues, como les dije, es algo diferente a la de México, tiene contenidos obligatorios y voluntarios. ¿Cuáles son los obligatorios? Las porciones por contenido, el tamaño de porción, las calorías, la grasa total, la grasa saturada, la grasa trans, el colesterol, el sodio, los carbohidratos totales, la fibra dietética, los azúcares totales, azúcares añadidos, las proteínas, vitaminas como puede ser la D y, pues, minerales que sería calcio, hierro y potasio. ¿Cuáles son de, 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 son voluntarios? Sería lo que son las calorías por grasa saturada, la grasa poliinsaturada, la grasa monoinsaturada, el flururo, la fibra soluble y la insoluble, así como los azúcares, alcoholes y, pues, el resto de vitaminas restantes, como cuáles podrían ser, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, algunos, algunas como, que otros compuestos podrían ser como el, potasio no sería, el, el resto de minerales que ya, que ya, aparte del calcio, hierro y potasio, y la verdad, se me acaban de ir, pues, serían colocados de forma voluntaria. ¿Cuáles son los valores recomendados, pues, por la FDA, ¿no? Tenemos ciertos valores recomendados de grasa, de grasa saturada, de colesterol, de acuerdo al, pues, al producto, al mercado al que estaremos yendo, ¿no? No es lo mismo la, el valor diario de un infante menor de 12 años a adultos o a niños que sean mayores de 4, ¿por qué? Pues, porque las necesidades nutricionales no son las mismas. Entonces, la FDA ya nos está dando ciertos valores con los cuales nosotros podemos guiar para hacer las tablas nutrimentales y en base a ellos, pues, sacar, tanto los porcentajes, bueno, sacar los porcentajes que aporta nuestro producto de nutrientes en cuanto a, pues, a las ingestas que deben de tener estas, pues, este tipo de, de mercados, ¿no? Así como lo tienen las grasas, los azúcares, los valores recomendados, pues, también las tienen las vitaminas, ¿no? Tenemos lo de la vitamina A, la vitamina C, la ribofabina, la tiamina, ciertos valores que ya están asignados para también los mercados de adultos, los mercados de infantes, lo de las mujeres embarazadas, entonces, aquí, pues, nosotros tendremos que irnos guiando conforme nosotros hagamos nuestras declaraciones o nuestro segmento de mercado. Ahora, si hablando de la trauma nutrimental y de las distintas formas que podemos encontrarlas en cada producto, pues, tenemos, por ejemplo, el formato vertical, este formato, de hecho, es el más común y, pues, dependerá de lo que es la cantidad de nutrientes en el producto, así como, por ejemplo, les mencionaba que tenemos ingredientes nutrientes que son voluntarios, bueno, si nosotros declaramos en formato vertical aquellos nutrientes voluntarios, pues, nuestra trauma ha sido un poquito más extensa como la que podemos ver de este lado derecho. en el caso de que, por ejemplo, nuestro producto, pues, vaya a cierto sector, pues, ya tendremos que ajustar cada valor nutrimental. Hay otro formato que es el formato dual que se utiliza cada, que nuestro producto tiene de dos a tres porciones por contenedor. Esto va a ir relacionado a un número que se llama RAC, que serían las porciones recomendadas por la FDA. Eso lo mencionaremos un poquito más adelante, pero para que se den la idea de por qué digo que son de dos a tres porciones por contenedor, esto también será adaptado, por ejemplo, si nuestro producto indica que es para preparar un pastel, bueno, en una de las columnas haremos la declaración por porción del, por la porción recomendada de la FDA y pues otro ya sería por el producto final. No sé, por ejemplo, una rebanada de pastel o una rebanada de pizza ya irá variando nuestro formato. Es dual y pues no solo tendremos que irlo acoplando o complementando. Tenemos otro formato que es el formato tabular y este pues se utiliza cuando la etiqueta no tiene suficiente espacio para un formato vertical. También este formato pues puede ser un formato dual como en este caso que tenemos como les mencionaba, ¿no? Por porción y pues por por contenedor en nuestra nuestra declaración. En el caso de que ya nuestra etiqueta se vea muy muy apretada pues podremos en lugar de usar el formato tabular un formato que se llama lineal que es todavía más ajustado y tiene un tamaño de letra más reducido. Ojo, las tablas nutrimentales no tienen, no podemos estar moviendo los tamaños a las letras porque ya tienen uno establecido. La finalidad de que tengamos distintas tablas nutrimentales es justamente que encontremos aquella que se adecua a nuestra etiqueta. Hablando ahora un poquito de suplementos los suplementos son muy parecidos en cuanto a su regulación por la FDA varía por ejemplo lo que más varía es en lo que es la tabla nutrimental en este caso no se conoce como nutrition facts sino serían supplement facts en este supplement facts vamos a declarar lo que son las vitaminas y minerales con su ingesta diaria respectiva que se obtiene justamente de los valores que mencioné anteriormente que estaban en las tablas y en el caso de que tenga ingredientes que no sean dietarios o que no aporte nutrientes bueno los vamos a declarar en la parte de afuera y serán acompañados de una leyenda que diga other ingredients cuál es la principal diferencia que tenemos en a comparación de las nutrition facts es que este tipo de tablas en el caso de que nosotros tengamos vitaminas van a ir a la parte de arriba y si por ejemplo tenemos alguna mezcla que sea por ejemplo que sea registrada que sea patentada pero que no tenga valores diarios también va a ir en la tabla de la supplement facts y pues como les dije anteriormente aquellos ingredientes que no tengan algún aporte pues ni nutricional ni sean dietarios ni hagan por ejemplo solo que solo den color al producto bueno irán fuera de la tabla con leyenda other ingredients es una diferencia ahí pues muy notable la verdad en este tipo de productos ahora sí ¿qué es el serving se hizo el tamaño de porción que les mencioné anteriormente? este serving se hizo el tamaño de porción va a ir de acuerdo a uno que se llama rack ante la FDA este rack está pues ya asociado a cada producto por ejemplo si son cacahuates si son por ejemplo harinas si son azúcares si son incluso salsas o chocolates para derretir ya tenemos ciertas porciones establecidas en las cuales nuestra tabla se va a ir basando pero la la porción que 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 tiene nuestra nuestro producto estará relacionada al rack de acuerdo a cuánto al tamaño o contenido neto del mismo es decir por ejemplo si nuestra porción no supera el 200% del rack pues digo si nuestro contenido neto no supera el 200% del rack bueno se puede declarar como una porción es decir como algo que puedes comer pues en un una vez que lo abre no te lo puedes comer de una en el caso de que pues nuestro producto sea su contenido neta sea menor al 50% del rack o de la porción ya establecida bueno pues tenemos que basarnos en las unidades enteras que se estén aproximadas al rack si por ejemplo nuestra nuestro producto no supera ni el no supera el 67% del rack pero si el 50% bueno podemos declararlo como que como que tiene una o dos porciones del en el contenedor y pues en el caso de que sea un un producto que todavía supere el 200% del rack pero el que el fabricante considere que se puede consumir una vez que pues que te sientas a comer por ejemplo no sé un atún bueno podemos declararlo como si el producto solo tuviera una porción hay que tengo que decirles algo cuando cuando nosotros declaramos los tamaños de porciones tienen que venir primero la medida común del hogar como que podría ser una taza una cucharada una onza que es muy común allá y entre paréntesis la cantidad métrica esto es de forma obligatoria así se declaran las porciones en Estados Unidos ahora qué ingredientes están permitidos o cuáles podemos usar bueno ya que tengamos nuestra lista de ingredientes como lo mencioné anteriormente pues tienen que ir de orden descendente solo podremos usar aquellos ingredientes que estén aprobados por la FDA hay ciertos ingredientes que se conocen como sustancias generalmente reconocidas como seguras en la aprobación en inglés sería grass que no se encuentran enlistadas por la FDA pero si se encuentran permitidas otros ingredientes que podemos utilizar serían los colores certificados artificiales certificados también podemos hacer uso de sabores especias saborizantes artificiales y colorantes artificiales que de hecho estos pueden ser pues resumidos en nuestra lista de ingredientes como especias o sabores también puedes utilizar conservadores químicos pero deben de ir acompañados de su función en el producto por qué deben de ir no más bien por qué deben de ir acompañados sabemos que hay ingredientes que por ejemplo además de dar acidez pues pueden funcionar como un antioxidante o algo que aumente la vida de aquel del producto bueno entonces nosotros tenemos que declarar en el caso de que esa sea su función cuál es la función del ingrediente y bueno pues también podemos utilizar alérgenos que son los mencionaremos posteriormente pero si están permitidos algunos ¿qué ingredientes no podemos usar? pues aquellos ingredientes que no estén enlistados por la FDA y colorantes pues grass que en realidad la FDA te dice que no hay ninguna no hay colorantes grass entonces no los podrías utilizar algo muy importante a mencionar es que cualquier alimento que contenga una sustancia que no sea aprobada o que ante la FDA sea insegura pues se va a considerar como un alimento adulterado y pues eso nos va a meter en problemas posteriormente ¿qué colores certificados son los que hay actualmente? pues tenemos lo que es el azul 1 el azul 2 el verde 3 el amarillo 5 el rojo 3 amarillo 6 y rojo 40 estos ya sabemos que se utilizan ampliamente en la industria para ver la fabricación de bebidas la fabricación de dulces pues en las mermeladas pues en los refrescos en las papas ya van variando ¿no? pero estos colores por ejemplo en México no se requiere certificación en caso de que si los quieres mandar a tu producto a Estados Unidos y lo utilices pues tendrás que asegurarte del color esté certificado pero ¿por qué tiene que estar certificado? bueno porque ante la FDA estos colores tienen que tener cierta pureza para que sean seguros entonces aquí hay que tener cuidado con aquellos batch que utilicemos hay algunos colores que pudieran estar exentos de certificaciones ante la FDA como cuáles podrían ser aquellos que sean de fuentes naturales así como como pueden ser de fuentes vegetales de fuentes minerales de fuentes animales como un ejemplo son los colores que se derivan de algunos jugos ahora sí les mencionaba anteriormente que la FDA nos permite usar alérgenos ¿cuáles son estos alérgenos? la leche huevo pescados productos que sean del mar como pues podrían ser camarón toda lo que son nueces trigo soya y un nuevo alérgeno que justamente se declaró este año como uno sería el ajonjolí o el conocido César por allá pasando a lo que son las importalets que sería la tercera parte de esta pequeña capacitación bueno ¿qué es una importalets? bueno estas son alertas de importación ¿cuáles son las razones por las que una empresa podría estar en una? bueno la FDA como les había mencionado anteriormente cuando tú te registras aceptas que te hagan inspecciones esas inspecciones son pues son regulares de acuerdo a periodos que ellos establecen y ellos siguen ciertos procedimientos de evaluación en el caso de que nuestra empresa pues no no cumpla con estos pues con estos digamos checklists que ellos hacen que el FDA o los inspectores vean que nuestra empresa está muy muy mal en cuanto no se practica sanitarias podríamos caer en alguna alerta también en el podríamos caer en alguna alerta en el caso de que pues tengamos muchas quejas de consumidores entre el FDA y pues que viendo alguna inspección pues ellos se den cuenta de que tenemos malas prácticas de manufactura ¿no? ¿qué otra cosa sería una razón de alerta? bueno que nuestro etiquetado esté mal declarado nuestra empresa esté mal registrada es decir que por ejemplo en nuestro registro aceptemos más responsabilidades de las que nos competen y pues ante ellos no cumplamos con lo que estamos prometiendo cumplir y bueno ya en cuanto ellos se dan cuenta de estas fallas pues toman acciones apropiadas en los productos que por ejemplo cuando estén en aduana pues los hagan detenciones los rechaz hagan rechazos y que pues por ejemplo por medio de análisis nuestros productos salgan muy mal bueno entonces ya nos iremos a a alguna alerta en caso de de no resolver sus dudas si nos preguntan pues por qué algunas cosas en nuestros productos estén altos no sé niveles de plomo o que no brindemos análisis para para defendernos pues ya estaremos en alguna alerta ahora cuál es una alerta muy común en el etiquetado la alerta más común sería el misbranding como por qué podría ser anteriormente les dije que todo este bueno sus ingredientes tienen que estar declarados en el caso de que nuestro nos hagan un análisis de nuestro producto y por ejemplo tenga un color como es el amarillo 5 que tiene que estar además de certificado pues si no lo declaramos pues se estaría considerando el alimento como adulterado y pues esto inmediatamente es una alerta de mal etiquetado ¿no? pues por por adulteración si por ejemplo nuestro producto es alérgeno y no lo declaramos y pues ante ellos aparece pues es un riesgo para el consumidor entonces pues también nos va a dar una una alerta casi inmediata si por ejemplo nuestro producto no declara correctamente los gramos o nuestras tablas nutrimentales están mal hechas y ellos los detectan incluso si nuestros serving size pues no pues no está declarado correctamente en la tabla y como les digo lo detectan pues ya nos nos haremos actuadores a lo que sea una import alerta ¿qué otra cosa podría ser? bueno si nuestro producto está declarado de forma incorrecta pero en cuanto a la descripción del producto si por ejemplo la información que les estamos dando a ellos es falsa o pues los confunde también nos estaremos metiendo por algo más además de estas alertas de beast branding pues tenemos muchas otras como cuál podría ser pues seguramente como todos aquí ya son pues de la industria alimentaria o bueno su mayoría pues ya sabrán que tendrás que tener tu HACCP para tu análisis de riesgos y de peligros entonces si por ejemplo ellos ven que no lo tenemos o que fallamos en él bueno pues ya nos estaremos dando bueno seremos acreedores a lo que es una alerta de importación por ejemplo si también nosotros en nuestro registro aceptamos que queremos bueno más bien aceptamos durante el registro lo de la inspección de la FDA y a la mera hora no los dejamos pasar o simplemente les niegan o no les contestan las inspecciones bueno pues eso te dará acreedor a otra importa alerta hay algunas importa alerta como tal están puestas para un producto en específico o un país en general por ejemplo en este caso pues la nuestra mala suerte que nos tocó a lo que son los chiles secos de México pues lo que nos dicen es que los que aparezcan en la import alerta será como una forma inversa sería un tipo green list de que organismos pues si se permite que miren producto de Estados Unidos pues aquí pues dependiendo de nuestro producto pues tendremos que ir viendo a qué nos podremos cuáles son los peligros asociados si tenemos alguna aleta de importación por el tipo de producto y ya pues tendremos que estarlo revisando como les mencioné lo de los registros SITS en caso de que nosotros no brindemos la información correcta del proceso o nuestros procesos no estén pues digamos que cuadren o que que hagan sentido bueno si de plano la FDA ve que es algo muy grave bueno también nos podemos hacer acreedores a una alerta de importación cómo salir de una importal ante el FDA tú tienes que brindarle toda la información para que ellos estén seguros de que tú estás en cumplimiento con sus regulaciones dígamosle que por ya por mala suerte ya no confían en ti a pesar de que ellos te dieron el chance en el registro de aceptar responsabilidades de que tu registro sí ¿no? ¿qué es probable que tuvieron? bueno pues puedes brindar tu evidencia que sea documental como pueden ser registros resultados de laboratorios privados en el caso de que ellos detecten algo pues erróneo en tu producto ¿no? algún ingrediente que no deba de estar algún algún contaminante algún algo que nos detecten tenemos que brindar laboratorios privados o por ejemplo en el caso de que nosotros nos neguemos alguna inspección por parte de la FDA pues ellos podrán solicitar inspecciones que sean por parte de terceros y pues en realidad todo esto ellos lo consideran nos dicen que a pesar de que nosotros vendremos evidencia documental resultados de laboratorio no te aseguran salir del importalert pero pues ellos están constantemente evaluando la situación para beneficio de todos cada importalert eso sí lo tengo que mencionar tiene un procedimiento para salir de la misma pero pues ya ellos te irán solicitando más información o que tomes más acciones dependiendo de la gravedad de cada alerta por ejemplo no va a ser lo mismo una alerta por Miss Branding a una alerta por algún ingrediente que cause o que esté asociado al riesgo de cáncer entonces ya ellos irán irán viendo como pues con qué se sienten más cómodos con la información ¿no? con qué recuperas por decir su confianza un poco de lo que sea el tema de cosméticos en FDA ¿quién regula los cosméticos en Estados Unidos? bueno será la FDA que es la Administración de Alimentos y Farmacéuticos ellos se encaran como tal de vigilar que los productos sean seguros para los consumidores y que transmitan la información correcta que se regula ante la FDA el etiquetado el uso de colorantes certificados en cosméticos y que sean de ingredientes seguros en el caso de la investigación de los ingredientes cosméticos que no sean colorantes la FDA pues le ha brindado toda esta tarea de investigación a un panel de expertos que es la Cosmeting Ingredient Review bueno ellos se encargarán de analizar cada ingrediente bueno ahora dije ya les mencioné quién regula los cosméticos pero qué son los cosméticos en Estados Unidos estos cosméticos se definen ante la FDA como un producto aplicado en el cuerpo humano con la única intención de limpiar embellecer promover o promover la atractividad o alterar la apariencia no pueden contener ingredientes que vayan a modificar la estructura del cuerpo o alguna enfermedad o que incluso hagan pues alguna declaración en relación a esto ¿cómo es el registro de cosméticos? como ya saben los alimentos tienen su registro actualmente los cosméticos no tienen como necesario realizar un registro anteriormente sí se realizaba registro de establecimientos y de productos en un portal que se llamaba Voluntary Cosmetic Registration Program pero el 27 de marzo que fue ya hace un par de días se anunció el cierre de la plataforma justamente bueno actualmente la FDA ya está desarrollando un nuevo sitio en donde los registros dejarán de ser voluntarios y empezarán a ser obligatorios para todos aquellos que fabricantes o distribuidores que lo que busquen sea pues vender algún cosmético ¿cómo es el etiquetado en lo que sean los cosméticos? es por decirlo parecido entre comillas a lo que son los alimentos ante la FDA las declaraciones que nosotros realizamos en nuestro producto en la etiqueta tienen que ser demostrables de una forma que sean científicas y que además de ello sean apegadas a la función del producto es decir no podemos decir que tenemos un desodorante que por ejemplo te cure la gripe o algo así todo tiene que ir relacionado y que tenga que ser demostrado las marcas que nosotros pongamos en nuestro producto pueden ser registradas o pueden estar en proceso de registro y ya dependiendo de ello pues colocaremos los símbolos de registrado o del trademark como en los alimentos nosotros debemos de demostrar el contenido del producto y pues estos deben también tener una correcta declaración o identificación común del producto en este caso en la imagen pues vemos un desodorante obviamente pues va a tener que tener la leyenda de que es un desodorante los productos pues deben tener instrucciones o pues direcciones que sean de fácil entendimiento para los consumidores el uso de símbolos en los productos están permitidos siempre y cuando no interrumpan aquella información principal o o que no representen o confundan al consumidor de cierta forma ni intenten hacerlo o por mala suerte lo hagan si estarían permitidos deben de tener etiquetas de advertencias específicas para cada producto no puede ser lo mismo lo de maquillaje a lo de un desodorante y además deben de adicionar la leyenda de keep out of rich of children posterior a las advertencias deberíamos de colocar los ingredientes igual como pasan los alimentos pues se tendrán que colocar los ingredientes de forma de mayor a menor es decir de forma descendente y pues también las etiquetas deben contener la dirección del distribuidor es decir del representante por decirlo legal del producto aquel que la FDA contactará en caso de que haya algún problema hay algunos requisitos adicionales en general por ejemplo en el estado de california se requiere que todos los establecimientos bueno que se requiere que se registren los establecimientos y productos de aquellos de los cuales se sospeche contengan alguna sustancia que sea altamente tóxica como cual podría ser el plomo en el caso de que nuestro producto pueda detectar plomo y sea destinado a su venta a california o pudiera llegar a california bueno pues tenemos que ajustarnos a este requisito dependiendo ya de la concentración del ingrediente bueno de la sustancia ya en el en el producto final pues nos podemos hacer aqueadores a ciertas advertencias que tendrán que ir colocadas en nuestras etiquetas o bueno formar parte y bueno lo anterior está descrito en la ley de california y en la proposición 65 los medicamentos o tc o bueno medicamentos o tc pueden ser de prescripción y pueden ser de prescripción pero que no sean o tc o tc significa over the counter que sean de libre venta estos medicamentos o tc están regulados por fda están establecidos como tal sus ingredientes y sus normativas en monografías finales y aquellas y aquellas que son tentativas a finales las partes regulatorias que cubren estos medicamentos son el 21 el código 21 parte de 200 a la 369 que requieren este tipo de productos requieren un registro como en el caso de los alimentos un número identificador un registro de establecimientos como en el caso de los alimentos también y en este caso el registro de medicamento o tc en caso de que nuestro producto sea un o tc también se requieren manufacturas bajo lo que son las buenas prácticas de manufactura el uso de ingredientes activos que estos estarán descritos en las monografías finales y las en las en las finales los ingredientes que sean inactivos permitidos y enlistados por la fda este tipo de productos también tienen un etiquetado que será en su formato de fda en el caso de los medicamentos no incluyen por ejemplo las nutrition facts o supplement facts incluyen una que se llama drug facts también requieren lo que son las impresiones de dosis sólidas que nos ayudan a identificar el producto y requieren empaques a prueba de intoxicación así como publicidad del área del producto es decir no puedes poner algo que que confunda el consumidor de hecho no sé si lo han notado pero justamente lo que he estado resaltando más o mencionando lo demás es que no puedes colocar información ni nada que confunda al consumidor que lo llegue a pensar que nuestro producto cura algo bueno más que cura que no sea para el fin que nosotros queremos darle hay que tener mucho cuidado con confundir a lo que es el consumidor y pues bueno como cuáles serían parte de lo que serían los servicios regular pues van relacionados a todo lo anterior que hacemos nosotros seríamos nosotros podemos hacer lo que son los certificados de registro podemos ayudarte a lo que es tu registro de tu número DUNS tu registro FDA ya sea para alimentos ya sea para bebidas o medicamentos incluso suplementos te podemos ayudar en el caso de que pues para tu mala suerte tengas una detención y una aduana nosotros te podemos asesorar en el caso de que tengas una importaled nosotros te podemos ayudar te podemos guiar a salir de pues de ese desafortunado si por ejemplo mencioné anteriormente que hay marcas que podrían estar registradas o no y que ya dependiendo ellas pues se declaran de forma diferente en la etiqueta nosotros te podemos ayudar a registrar tu marca pues en Estados Unidos en el organismo correspondiente y pues también como mencioné estamos nos dedicamos a lo que es la parte de suplementos de cosméticos de dispositivos médicos de desinfectante de superficie y pues también te ayudamos a lo que son pues otros compuestos o lo que son las sustancias grasas ¿no? a que nuestro a que algún ingrediente que pues tú tú consideras adecuado para tu producto y que no esté en el estado pues te ayudamos a que lo enlistes bajo las sustancias grasas y bueno como tal ya les había mencionado que los registros requieres a tu agente o tu representante en la LFDA que ese es uno de los papeles que nosotros podemos desempeñar en el caso de que lo requieras y pues aquí estarían nuestros datos de contacto te puedes comunicar con Aldo Martínez o con Nora Rosales y justamente aquí nosotros te bueno te dejo lo que es la la liga de de la página web en el caso de que te interese y pues nosotros estamos conectados en la en una en una sesión de Zoom de lunes a viernes de 8 a 6 de la mañana en el caso de que quieras unir por si te interesó o quieras alguna asesoría nosotros te podemos ayudar y aquí te dejo justamente el link bueno me gustaría agradecer nuevamente a José Manuel por darnos este espacio espero les haya servido es una fue una capacitación muy muy breve porque estos temas son algo extensos y como ya les mencioné cada producto requiere pues ciertas pues desde declaraciones y ciertos requerimientos especiales entonces esto solo fue una pequeña embarradita de todo no solo lo que hacemos sino todo lo que involucra cada producto y pues nosotros estamos aquí para servirles en el caso de que ustedes tengan alguna duda o les gustaría importar pues se pueden conectar con nosotros y ya les les podemos brindar ayuda muchísimas gracias y oye Carlos sé que vas muy rápido pero desde hace rato hay unos textos ahí en el chat si quieres darle lectura muy bien este sí sí bueno Ramón nos preguntó que si esta presentación la podemos compartir sí con gusto la podemos compartir recuerdo que en alguna nos pregunta Annalise González recuerdo que en la guía que en alguna parte vi una guía para el formato de etiquetado ya que el formato es muy estricto si el formato es estricto como mencioné anteriormente hay obligación hay cierta información que tiene que ser obligatoria bueno que tienes que poner de forma obligatoria y hay información que puede ser pues no es obligatoria pero si es recomendada y pues sí este Carlos mi recomendación sería que ah mira ahorita Nicolás te escribió ahorita sería que así como lo está declarando Nicolás como ejemplo de producción de salsa este si 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 bien ahorita puedas por ejemplo aquí en el chat poner adentro del chat la presentación claro sí pero ir tratando de de tomar algún momento para que no nada más le contestes a Nicolás sino que quizás es un ejemplo que nos pueda decir qué tipo de salsa es porque tú sabes que no es lo mismo las botaneras que las machas por ejemplo las machas se exentan por su característica de aceite mientras que las botaneras y más cuando están en plástico es todo un riesgo a lo mejor podríamos preguntar quién de los que están por aquí le interesa más el tema de medicamentos dispositivos perdón quise decir este suplementos y si no hay entonces ya nos enfocamos en solo alimentos pero es posible que alguien de los que esté aquí a lo mejor le interesa cosmética si no lo hay como ya ha pasado en otras presentaciones de otros años que solo hay interesados interesadas en alimentos pues nos vamos de lleno en ejemplos tenemos más o menos por lo que hemos vivido siempre como experiencia de participantes de estas sesiones hasta las 11 de la mañana y bueno se pueden ir desconectando los que se sientan cómodos también pero si tenemos chance de aprovechar hasta media hora sería bueno sí sí pues si alguno tiene alguna pregunta en este caso como dice Aldo salsa picante botanera hecha con chile con denominación de origen María Bonilla con chile de ahualica con quién puedo hacer con quién bueno Nicolás en cuanto a la pregunta que nos haces de ustedes saben con quién puedo ver para hacer las instalaciones conforme la FDA me dedico a la producción de salsa picante te refieres a hacer la adaptación para que tu proceso siga lo que es las regulaciones o a qué o como a qué exactamente te refieres que no entendí esa parte de hacer tú o diseñar la planta como a qué te refieres exactamente el proceso y diseño de la planta para la elaboración y bueno en este caso tú cuentas con algún o sea apenas vas a iniciar a la elaboración del producto o ya es un producto que tú elaboras y que ya tienes ciertos controles sobre él o sea o vas a empezar tal cual desde cero Nicolás bueno bien mientras José Manuel ¿me puedes dar chance de compartir yo pantalla? sí claro que sí si gusta que Carlos deje de compartir y usted pueda compartir gracias este para provocar aquí que Nicolás ponga el ejemplo de tomar la palabra voy a tratar de provocarlo con curiosidad aquí tenemos un ejemplo de una oh my god que estoy enseñando estoy enseñando la si está mirando mi pantalla de la botella si sí 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 justamente estamos viendo ok por ejemplo tengo una salsa una etiqueta que ya hicimos de Yagualica algo parecido a esto su certificado F6 es una etiqueta esta es de las más sencillas que puede haber de las más sencillas y aquí no alcanzo no se está moviendo pero aquí tenía un diagrama de flujo y tal no sé por qué no lo puedo mover pero tenía lo del diagrama del proceso si gustas tomar la palabra por favor Nicolás darnos un poquito de ejemplo antes de pasarnos con María Bonilla de Cosméticos eh ustedes hicieron lo de salsa ¿sí? sí ok me interesaría a lo mejor hacer el mismo proceso con ustedes porque yo necesito exportar inclusive ellos están en Yagualica así los ubico este fue un proyecto del 2021 este pagó lo pagó el gobierno de Jalisco nosotros trabajamos para diferentes gobiernos Puebla Jalisco Nuevo León y tal pero sí en su momento hicimos todo el proceso tanto de laboratorios como etiquetado como registro de establecimiento ok igual déjame checar porque también tenía unos convenios como soy artesano de salsas tradicionales a lo mejor también tengo el apoyo sí sí hay una hay una convocatoria este ahora sí que cada cada estado maneja las suyas aquí gracias a Dios estamos en este espacio como ya lo mencionó Carlos en este espacio que se que se genera para para ustedes los los empresarios empresarias entusiastas emprendedores queretanos pero ciertamente cada estado tiene el suyo y Jalisco una vez al año hace una convocatoria donde nosotros hacemos registros de marca en Estados Unidos etiquetados laboratorios y tal este pero bueno y sería se nos honraría mucho una oportunidad Nicolás este ahora sí que no es no es el afán hacer un comercial la verdad es que quisiéramos resolver alguna duda si tuvieras algo donde te hayas quedado alguna duda donde te hayas quedado te hayas atorado dentro del proceso es la poder resolver aquí Carlos o alguno de mis compañeros si solo se trata de 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 ponerse a tus órdenes en otra en otro momento pues sería también muy bueno sí hay algún algún puntual algún detalle técnico que tú te recuerdes que te hayas quedado atorado en el proceso más que nada bueno lo que yo quería es básicamente el ya ser por decir la planta de producción conforme a la FDA porque la intención es vender en Estados Unidos Carlos ¿Quieres hablar acerca de los herramientales o de la calidad de agua algún panorama técnico sencillo? bueno más por lo que mencionas de que ya tienes como tal tu salse que la elaboras seguramente ya tienes algún proceso establecido lo importante y pues algo que nos gustaría pues antes de decirte no pues diseña o por ejemplo cómo se diseña la planta cómo elaboras el proceso sería ver lo que tú tienes establecido actualmente para pues ya a partir de ello poderte ayudarte o hacerte un pequeño diagnóstico ¿no? de qué de cuáles podrían ser tus riesgos o pues qué información podría no estar pues y cuadrando porque como mencioné anteriormente lo que buscan en este tipo de productos como los que tú elaboras es que garantices la inocuidad qué riesgos están asociados a tu producto pues podría ser la E.coli ¿no? uno de los organismos que son pues los más termoresistentes para la mala suerte y pues tendríamos que ver ahí como te digo tu proceso por ejemplo con qué temperaturas o cómo estás haciendo ahí tu formulación bueno no la formulación sino cómo llegas a tu producto final pues ya a partir y a partir de ello ya pues ya hacerte algún comentario más que nada también trabajamos de Yagualica para Flor de Calvillo que es una empresa muy grande exportadora ellos no están en Jalisco pero creo que lo maquilan ahí ellos son de Aguascalientes este muy bien María Bonilla y que escribiste alimentos duda esa exportación de café ay mira pues ahí casi te puedo decir la naturaleza del producto del café es tan noble que las regulaciones solo aplican muy pero muy por encima inclusive estás exenta de la tabla nutrimental digo nadie lo quiere hacer todos quieren darla voluntariamente pero es muy noble ese producto dices tú y sus derivados bueno no sé si lo voy a decir correctamente pero voy a intentarlo tenemos clientes que hacen shots de café frío y sirven para despertar y para los traileros y otros tipos de subproductos caros están caros algunas cosas que hemos visto que esta empresa de aguas calientes salió en Shark Tank y desarrolló toda una línea de otros derivados del café ellos solían tener una cafetería y de repente se volvieron exportadores de algo que no era propiamente la bolsita de café sino ya una bebida y tal podemos con mucho gusto entender tus requerimientos si gustas tomar la palabra a lo mejor no creo que me volví Carlos quieres dar lectura tú a los chats para no quitarte la palabra si justamente estaba viendo la pregunta que nos ponía analista si podíamos darle un diagrama o una guía como tal pues no hay una guía de que las nos puedas seguir pero pues como recomendaciones es que a su producto bueno primero definan bien qué producto o a qué pues si se quieren dedicar a la exportación de Estados Unidos por ejemplo nos han llegado a veces pues clientes que tienen muchos no saben cuál mandar pero el problema es que pues este pues los registros y las responsabilidades que tú adquieres en tu en tu registro pues mientras más productos tengas son más cosas y más cosas con las que tienes que cumplir qué les qué les diría yo bueno si por ejemplo apenas van a empezar es elegir un producto ya en base a ese producto que lo tengan por ejemplo si apenas lo están diseñando bueno ya que tengas tu producto final hacer un estudio el estudio por ejemplo agomatológico para hacer la tabla nutrimental ya teniendo pues esa tabla nutrimental y pues tu producto final hacer tu tu diseño de etiqueta y ya por ejemplo teniendo tu etiqueta proceder con lo que es tu registro tanto de DUNS como el registro de FDA y pues ya que tengas eso ahora sí ya ya pues empezar con lo que sería la parte de la exportación eso se ve como una si hay unos pequeños pues breves pagos a lo que se podría hacer ¿por qué te digo que dejes el el registro FDA y tu número DUNS pues sí un poquillo al final porque por ejemplo a veces algunos productos pues se complican ¿no? pues a la hora de que tengamos por ejemplo en el caso de las salsas de que tengamos si si por ejemplo la información o el procedimiento que nosotros subimos al registro no concuerda nos lo pudieran dar de baja entonces pues primero lo que podríamos hacer es apoyarte por ejemplo para que decir que el producto pues ya no tiene como tal un riesgo ahí pues sí decirle asociado durante el proceso para no estar ahí como creándonos con la con la FDA y ya asegurando nosotros de que pues ya tu producto por decirlo ya está documentalmente inocuo de hacer los registros y ya para que procedas a enviarlos sin ningún problema pusiste Ramón Burillo ante la pregunta ¿qué es primer GoLive? ¿qué se recomienda primero conseguir al cliente distribuir en Estados Unidos o primero estar listos con todo en esto? ¿puedo yo contestar eso? sí, claro yo no recomendaría estar listo con todo claro eso sería darme un disparo en el pie porque a ver yo soy consultor y vivimos y pagamos la nómina de que ustedes se se preparen en todo pero francamente basta con que aparentes estares bien en todo y ya cuando te caiga el orden de compra ahora sí se apuran si viviéramos en Turquía viviéramos no sé en Brasil o algo así pues a lo mejor sería la respuesta al revés pero aquí tenemos 3.000 2.500 kilómetros de frontera tenemos 112 puentes puedes estar listo la próxima semana y cruzas como quiera el camión o sea realmente aquí vivimos en un país donde en cada ciudad capital hay 20 o 50 imprentas que resuelves así hay de perdido 5 o 10 consultores por ciudad grande que te dan sistemas de calidad o manufactura buenas prácticas realmente no debería decirte esto pero sí yo si yo fuera primerizo lo que primero haría sería aparentar estar bien es decir dice el dicho como te ven te tratan parece que te gustan los dichos dices que es primero la gallina yo te diría como te ven te tratan entonces vamos a darles un diploma y una etiqueta nos presionamos y vamos a dar ah ojo la etiqueta digital o sea tú le mandas las muestras mexicanas normales y le mandas digitalmente tu etiqueta ni siquiera gastas en imprenta una vez que prueben el sabor autoricen el precio y todo ellos sabrán o ellas sabrán que es la etiqueta correcta este inclusive la calidad la efectividad si es un cosmético si es un farmacéutico sencillo o es lo que sea sabrán que vendrá un compromiso de oye y quieres marca propia o quieres mi marca porque la impresión te cuesta tanto y esto te cuesta ah lo quieres puesto en Los Ángeles o lo quieres puesto aquí en Saltillo o aquí en este en Reynosa entonces todo eso creo que se puede desenvolver después este yo no lo hice así yo cuando exporté las primeras veces hice todo antes o sea literalmente todo abrí una cuenta de banco especial todo todo y me desgasté mucho me desgasté mucho me preocupaba mucho por muchas cosas como por ejemplo los viáticos todas esas clases de cosas y yo no lo volvería a hacer yo lo que haría otra vez sería aparentar estar bien hacerle como le hacen las gentes curiosas que dicen total tenemos 2500 kilómetros de frente eso yo no me lo copié de hecho perdón yo me lo copié yo escuché alguna vez eso y dije claro si es cierto pues lo adaptamos y ya conforme vayan cayendo los dólares y el dinero pues vas mejorando tu proceso contratando gente más apropiada y todo lo demás esa sería mi respuesta espero que la mediocridad del mensaje no se malinterprete al contrario es simplemente ser más práctico y no funciona en todos los casos adelante Carlos María Bonilla nos pregunta mi duda es ¿dónde puedo saber qué requisito necesita mi proveedora de café para enviarme a Estados Unidos? ella requiere saber cómo enviarme los granos o en este caso en este tipo de casos estaría entrando en lo que sería además de lo que sea tu registro FDA y lo que sería tu número seguramente estaríamos hablando de un import permit como mencioné en la presentación pues va asociado a frutas y vegetales que ya sean secos deshidratados en este caso pues tendríamos que justamente revisar cuáles son los requerimientos para el café nosotros podemos apoyarte justamente en este caso por medio de una pues una viabilidad no viabilidad no quiero hacerlo comercial como dice Aldo pero pues tendríamos hay que revisar exactamente qué te pide porque seguramente para estos granos como van a tener a ciertos riesgos asociados va a haber puertos a los que no se pueden enviar entonces aquí tenemos que checarlos porque también ahí te van a decir si en el caso de que si ellos ocupen dejaron algún puerto o hacer algún tratamiento extra nos lo van a indicar en el registro digo en el registro en el permiso ahora nos pregunta Annalise el registro FDA es por empresa o por producto es por empresa porque es por empresa porque este registro va a ir asociado al número de uns que pues está dado a cada empresa en tu registro FDA tú vas a decir qué producto es el que elaboras por ejemplo no vas a poner si elaboras dulces vas a poner dulces si elaboras cereales que haces cereales y en base a ellos pues como mencioné pues también irías adquiriendo ciertas responsabilidades de acuerdo a cuál es tu papel que desempeñas en la en la cana de suministro del producto yo por aquí leí leí que decían que si podríamos hacer un diagrama de flujo podrían darnos un diagrama o guía donde se nos indique los pasos a seguir Annalise me permití enviarte bueno enviarles a todos una imagen terriblemente vieja que yo hice en el 2018 creo ya no está en nuestra página web la desactivé porque es una imagen que no está del todo actualizada pero ciertamente funciona de esa manera voy a compartir mi pantalla para mostrarla pero igualmente la puedes descargar ahí está voy a intentar improvisar y que salgan las cosas bien pero puede funcionar como un diagrama sencillo ya te decía que es un documento antiguo ok entonces imagínate en aquellos entonces promocionábamos registro 2018 2019 pero bueno no dejaba de ser lo mismo un agente designado la asesoría para saber si tu producto tiene suponiendo que fuera alimentos si tiene o no un requerimiento adicional dependiendo de la alcalinidad del producto que no se te vaya a olvidar las nuevas reformas en aquellos entonces eran nuevas había cambiado el cómo declaraba la Nutrition Facts hacer un checklist de etiquetado suponiendo que con un checklist fuera suficiente regularmente debido a que los manuales son gratuitos y la página de internet de FDA de algún modo u otro siempre ha proveído manuales a lo mejor suponiendo que los has leído suponiendo que te has adaptado hacer un checklist sensato sensato acerca de cómo andas en textos legales es decir imported by distributed by manufactured by identidad del producto los gramos o directamente a la parte gráfica revisar la parte de diagramas de procedimientos normalizados de operación partiendo de que esa norma de operación pues será la norma de FDA ¿verdad? no una norma COFEPRIS y bueno la armonización de esos documentos para que puedas tener de algún modo u otro una justificación y entonces bueno suponiendo que esto fuera lo más digamos importante entonces el primer paso sería consultar con nosotros o con cualquier otro gestor especializado la parte de certificados la acreditación aquí coloqué algunos dibujitos en gris como no queriendo dejar de ver ¿verdad? que pues en la parte del gráfico la inspección de la planta quizás el laboratorio la acreditación de buenas prácticas el 5 sería ahora sí propiamente pues buscar el reparto aquí por ejemplo cerca en Crétaro cerca del aeropuerto hay una fletera que me encanta no es que dé un comercial pero me encanta se llama TNL en dos días la mercancía está en Laredo, Texas en dos días en un día está en Nuevo Laredo al día si tú pagas 3 mil pesos más te la cruzan ya sea un camión o una tarima te cobran lo mismo por cruce y es sensato y bueno puedes ver también contenedores barcos nosotros nos especializamos en clientes pequeños que mandan por tarima y bueno la parte de tener un seguimiento ya sea de tu consultor o de tu empleado que tengas enfocado en temas de regulaciones con eso traté espero que haya funcionado traté de dar más o menos un paso 1, 2, 3 o algo parecido un diagrama analiz lo intenté espero que haya salido bien adelante Carlos bueno también nos pregunta analiz justamente de si el registro FDA tiene costo si el registro FDA tiene costo y tiene costo principalmente por lo que será la representación es decir el apoyo que se te estaría dando además de que para en el caso de lo que son empresas extranjeras la FDA pues si requiere que tengas a tu agente a tu representante en tu registro en este caso pues podríamos nosotros laborar como ello entonces pues de ahí viene su costo voy a complementar la respuesta para espero no ser enredoso lo voy a intentar ok técnicamente no cualquiera puede hacer un registro pero si cumples las características te sale gratis lo que no es gratis es cumplir las características es decir tienes que tener un una persona en los Estados Unidos que haya tomado las capacitaciones cursos que esté acreditado como agente puede ser de hecho tu fila en el 2025 ya que tengas una empresa binacional que digas este es mi empleado de regulaciones que vaya a los cursos y tal por supuesto domicilio comercial una fianza tienes que tener un seguro una fianza un teléfono y tal se puede dar de alta como agente si cumple las características académicas y tal lo puede hacer no trato de ser irónico las compañías grandes lo hacen solos las compañías grandes no son nuestro mercado meta porque ya lo hacen solos ya tienen sus sus filiales en los Estados Unidos con departamentos de regulaciones literal ya no nos ocupan a nosotros por eso estamos enfocados en pymes nosotros si estamos acreditados por lo tanto el registro es gratuito lo que no es gratuito es colocar el código de la gente y el código de la gente colocarlo y no hacer nada sería una gran irresponsabilidad nosotros si somos responsables y cuando colocamos nuestro código de registro cumplimos lo que nos pide la ley y eso pues cuesta dinero lo que nos pide es ser tu asesor y facilitador durante todo ese año acerca de de tus asuntos regulatorios y cuando digo facilitador es la intercomunicación interactuar con la autoridad cuando hay alguna actualización o consultas o visitas o inspecciones o detenciones o rechazos al final tienes que echar la culpa a alguien de que las cosas no te salieron bien y ese somos nosotros nosotros fungimos como tu agente ante FDA y el gobierno ha designado pues requisitos para poder hacer los registros gratuitos y pues sí no cualquiera los puede hacer gratuitos entonces nosotros cobramos una tarifa y lo hemos tratado de hacer muy atractivo inclusive para evitar que la controversia de quienes nos critican y dicen oye ¿por qué vendes algo que es gratuito? para no explicarles todo este rollo que ya expliqué les decimos bueno pero te estamos incluyendo 10 diagnósticos de etiquetado bueno pero te estamos incluyendo 10 revisiones de formulación bueno pero te estamos incluyendo un diploma que la FDA no te da bueno pero te estamos incluyendo 250 días hábiles para que te puedas conectar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sí tenemos una oficina en Querétaro en Juriquilla todo eso pues de alguna manera justifica la tarifa que no es cara estás hablando de menos de 10 mil pesos y ya lo tienes pero bueno listo adelante Carlos siguiente punto nos preguntan de nos pregunta justamente Annalise también sé que es un poco difícil pero más o menos cuáles serían los honorarios y de si es el costo por asesoría no no es difícil más o menos como 10 mil pesos promedio dependiendo si si fuera lo mejor un producto que esté exento de impuestos cuando hay impuestos no sé si alguien por aquí quiera platicarnos si vende farmacéuticos particularmente esos sí están o inclusive productos para animales ahí hay unos impuestos entonces no nada más se trata de los honorarios sino los impuestos que el gobierno te pide suponiendo que todos los de aquí conectados vendan cosméticos o alimentos ciertamente pues son de bajo de alguna manera de alguna manera es de bajo interés a la autoridad por lo tanto no hay impuestos sobre esos registros y solo lo que hay pues es la pura gestión dependiendo del consultor nosotros igual como lo harían ustedes si fuéramos nosotros con empatía se los digo si ustedes ya tienen laboratorios si tienen herramientas tienen digamos datos técnicos si ya tienen fichas técnicas o inclusive si ya tienen un sistema de calidad instalado todo eso abarata mucho el costo ¿por qué? porque en vez de que te cobremos 100 mil pesos o 50 mil si lo que tenemos que hacer es un transformer un Frankenstein de lo que tienes para hacer tu plan de seguridad conforme criterios de FDA partiendo del que ya tienes para COFEPRIS pues sí va a ser más barato definitivamente pero todo se trata pues de de ver hasta dónde pues hasta dónde estás pues avanzada o avanzado adelante nos preguntan de lo que mencionaba del costo de la asesoría pues no sé si por ejemplo veas pues bien María Bonilla si nos dejas tu contacto igual a los pues a todos los presentes de si nos dejaran como tal su contacto de forma que pues pudiéramos ahí organizar pues alguna reunión para platicar un poco más pues a profundidad de los productos a los que se dedican cuáles son sus mercados para pues ya en base a eso pues guiarlos de una forma un poquillo más personalizada no sé cómo lo veas ahí para que sea pues dependiente sí miren nos van a pasar sus datos nosotros no hacemos spam cuando mucho les escribimos María Bonilla gracias por pasarnos tu teléfono nosotros somos una una empresa de Brownsville que tenemos legalmente una una identidad fiscal en Estados Unidos y abrimos el año pasado en Querétaro en el 2021 una razón social mexicana para poder facturar en México y sí respondiendo al tema de los cursos damos cursos María pero francamente no somos buenos vendiendo cursos los damos solamente a los a los fabricantes que de verdad de verdad están tan mal en sus procesos que no basta con venderles un sistema o una o un registro sino que les tratamos de en medio de lo posible de influenciar para que compren un un curso para poder estimular el interés o la cultura por las buenas prácticas digamos que sólo los vendemos cuando hay emergencias este sí pues sí estamos en Brownsville y en Juriquilla también por eso estamos aquí pero sí gracias salsa macha para botanear qué rico mira de salsa macha tenemos gracias a Dios muchos clientes este Renata las salsas machas están exentas claro por una suspicacia que nosotros como mexicanos nos dimos cuenta ahora no creas que exentas no creas que el EFE dice salsa macha pásale no 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 nos dimos cuenta que por sentido común por lógica no hay una un riesgo de reproducción microbiana tan suficiente o alto debido a la acidez que tiene un producto o simplemente por la no por tanto por el nivel de decir sino porque tiene aceite no tiene agua entonces de alguna manera no tiene manera del oficial de exigirnos un registro especial en resumen está exentido y es tan barato mandar salsa macha como barato es mandar una papaya un limón o lo que sea de productos no procesados es solo por esa casualidad de que no lleva agua que lleva aceite de salsa macha podemos hablar acerca de etiquetados dependiendo del pues el ancho de tu de tu de tu tarro regularmente las salsas machas que nuestros clientes mandan son tapas muy anchas donde efectivamente puedes dipear metes a tu topo lo que sea o cucharas de cualquier tamaño este mandan casi siempre el hexagonal el de el de cuatrocientas o de 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 ciento cincuenta mililitros si no me equivoco este y bueno pues particularmente sabemos quien los compra aquí lo mencioné antes de una manera un poquito difusa pero lo vuelvo a decir yo me dedico a la distribución de alimentos este que mando para New Jersey para Oklahoma para Tennessee Arkansas y bueno pues aquí en Regulab como socio de la compañía pues puedo alcanzar a ver oportunidades de negocio sobre todo de sobre todo de empresarios responsables que no nada más tienen un buen sabor o un buen precio sino tienen una buena calidad y a veces pues nos ganamos el diez por ciento de comisión cuando les conseguimos un cliente y ya nosotros nos encargamos de la importación la distribución esta compañía se llama Fiesta Unión y somos un pelo del gato la industria del mercado hispano es enorme y nosotros igual pues somos uno de los muchos este les dejo por aquí la página www.fiestayunion.com este y pues también tenemos por ahí otra otra empresa de logística que mueve solamente de uno a seis palets este pero bueno todo se trata de 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 empezar yo creo que por los registros las etiquetas y tal y después el sabor sé que suena raro pero es que en Estados Unidos todo se vende hasta los productos que saben malos hasta los productos de baja calidad todo se vende para todo el mercado entonces sé que hay muchos que piensan al revés primero la calidad y todo pero bueno quise decir el sabor o la efectividad pero pues no 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 es no precisamente lo más efectivo es lo que más se vende se vende todo pues no sé si hay algún este justamente algún cliente digo justamente muchos tenemos de alimentos y si alguno además de tenemos Mariana Bonilla que bueno que también nos acompaña es como parte de cosméticos si haya también alguien más interesado en la parte de cosméticos o de medicamentos o de dispositivos médicos que también es otro de los servicios que trabajamos si hay alguien por aquí que se dedique a ese sector creo que aparece no es más la parte de alimentos que bueno ok qué tipo de cosmético qué tipo de cosmético por ahí son los que ustedes fabrican nos comentaban hace un rato acerca de un exfoliante pero sí tal cual ese tipo de productos también entra dentro de los cosméticos sería como un limpiador de piel igual los jabones artesanales también entran dentro del grupo de cosméticos e igual este tendrían que cumplir con el etiquetado a pesar de ser artesanales estamos de acuerdo que los cosméticos no tienen ingredientes activos como los ingredientes activos que tienen los jabones si bueno en el caso de los cosméticos solamente deben de servir para embellecer o para promover la la belleza no deben de entrar en una parte de querer modificar la estructura celular o de la piel o en el caso de curar alguna enfermedad ya FDA los contempla como medicamentos en lugar de o dispositivos médicos en lugar de ser un cosmético es importante tener siempre cuidado con las declaraciones y con los ingredientes que se pongan en los cosméticos hemos tenido hemos tenido clientes de fabricantes de jabones antibacteriales que se les denomina medicamentos no dejen porque tienen un ingrediente activo tan sencillo como el cloruro en salconeo y les hemos recomendado oye no te quieres meter a los cosméticos es más fácil es más barato es a exento de un chorro de regulaciones las buenas prácticas de los cosméticos no son para nada parecidos a lo complejo que es los medicamentos además exento de impuestos entonces pues sí se han metido a jabones de limpieza profunda este inclusive champús y tal este no nada más y hemos tenido clientes de exfoliantes hemos tenido clientes de tintes de cabello este no sé no me acuerdo muchos pero sé que tenemos un camino recorrido champús desodorantes desodorantes ¿en dónde van a compartir la presentación grabada? ah bueno José Manuel tú respondes se les hará llegar por medio de correo genial sí nosotros tenemos aquí participando desde antes de la pandemia yo diría que en su momento antes ni pensábamos en grabar íbamos nosotros al auditorio de biblioteca que tienen en Querétaro y se juntaba pues toda la sociedad de aquí emprendedores y gracias a Dios teníamos muy buena muy buena asistencia después se volvió la pandemia y me di cuenta que Sedeco lo sube a YouTube ¿es correcto? ¿todavía lo siguen haciendo José Manuel? sí todavía genial genial pues lo habrás de subir y comparte la liga muy bien Jessica Leiliani Daniel Maximiliano si quieren decir algo con mucho gusto Lourdes Ramón ya lo platicamos Angélica ya se nos está acabando el tiempo pero podemos con mucho gusto una última pregunta alguna duda ¿cuál es? ¿haces el cierre Carlos? por favor sí claro igual cualquier duda adicional o alguna solicitud que les gustaría hacer pues tienen los contactos de control arroba regular punto us y admin arroba punto us en el cual pues podemos ahí pues organizarnos en el caso de que hayan alguna reunión con nosotros por vía Zoom y pues nuevamente agradecerle a a SEDECO a José Manuel por pues invitarnos aquí a a esta a brindarles esta capacitación espero la se haya sido de mucha utilidad y pues cualquier información extra que requieran pues nosotros estamos aquí en contacto ya saben y bueno repitiéndoles de 8 a 6 por vía Zoom nos encontramos para cuando quieran conectarse con nosotros las gracias a todos perfecto muchas gracias Carlos cuídate muchísimas gracias por la conferencia esperando pues la presentación y pues bueno muchísimas gracias a las personas que asistieron y aún siguen aquí como bien mencionó Aldo se va a subir a YouTube la conferencia por cualquier cosa y bueno ya les pasaron sus contactos entonces espero que se logre concretar todos sus proyectos muchísimas gracias y buen día a todos hasta luego buen día échele ganas empresarios para que den trabajo en Querétaro les gusta vivir en Querétaro a nosotros nos gusta Querétaro necesitamos que les vaya bien en todos sus proyectos para que den mucho trabajo gracias 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 Gracias.